Hola, bienvenidos a Fact Japan, yo soy Pablo y hoy vamos a hablar sobre cómo vive el grupo minoritario más grande del mundo en Japón. El 3 de diciembre de cada año se conmemora el Día Mundial de las Personas con Discapacidad, un día dedicado a la reflexión, a la lucha por el derecho que tiene todo ser humano a una vida digna sin importar sus capacidades físicas o intelectuales y al largo camino que se tiene por reconocer la igualdad entre todos. En idioma japonés se utiliza la palabra Shogai-sha para referirse a una persona con discapacidad y se forma con los kanjis de la palabra obstáculo y persona. En años recientes se ha buscado escribir esta palabra sin su segundo kanji, ya que este significa daño y las personas con discapacidad no están dañadas. La relación entre las personas con discapacidad y la cultura japonesa se pueden ver desde el mito de la creación de la isla. Según el Shintoísmo, los dioses creadores Izanagi e Izanami tuvieron un hijo llamado Ebisu. Este nació con los pies hinchados y los dedos muy pequeños, por lo que fue rechazado por sus padres y abandonado en un bote echado al mar. Este hecho sumamente cruel terminó de forma victoriosa, ya que Ebisu al ser un dios sobrevivió al rechazo de sus padres, creció y se convirtió en uno de los siete dioses de la fortuna. Un grupo de deidades altamente veneradas en Japón porque son dadores de abundancia. Durante siglos las discapacidades intelectuales fueron vistas como males mentales, por lo que las personas que vivían con esta condición fueron llevadas a prisión domiciliaria. Tanto en el periodo Heian como Edo, muchos grandes líderes de Japón fueron personas con discapacidades físicas, militares que habían perdido alguna parte de su cuerpo en batalla. Y fuentes no oficiales dicen que Ieshige Tokugawa, el noveno shogun del linaje Tokugawa, tenía parálisis cerebral, lo que entorpecía su habla. Y tengo que aclarar, estos casos que acabo de mencionar me refiero a las clases altas. Las castas más bajas no corrían con esta suerte. Una vez terminado el shogunato, la situación de estas personas no cambió mucho realmente. Hay rumores de que el gobierno imperial condonó de impuestos a los campesinos que tenían discapacidad. Y al mismo tiempo, se dice que este gobierno promovía que las personas con discapacidad fueran desheredadas por sus familias. Pero claro, no hay fuentes oficiales de ni una ni de la otra cosa. Esta situación continuaría hasta la Segunda Guerra Mundial, donde se sabe que miles de personas con discapacidad murieron al no ser llevadas fuera de las zonas de ataque, ya que no estaban contempladas en los planes de evacuación. Terminada la guerra, se viene un periodo muy oscuro para las personas con discapacidad en Japón. Y personalmente, creo que es lo peor que ha hecho el gobierno japonés en toda su historia. En 1948, entró la Ley de Protección Eugenésica. En esta, se le coloca como requisito a las personas con discapacidad para contraer matrimonio el ser esterilizadas. Esta ley estuvo vigente hasta 1996. Así es. Apenas hace 25 años, todavía se realizaba este proceso inhumano. Desde 1949, distintas asociaciones de y para personas con discapacidad ya pedían una revisión de esta ley y su lucha se extendería por cinco décadas. Una vez que se revisó la ley y se admitió su violación a los derechos humanos, todas las personas que fueron sometidas a esta degradación entraron en la Ley de Reparación Estatal. Con este programa, el gobierno japonés otorga compensaciones económicas a los sobrevivientes de los horrores de la Segunda Guerra Mundial. Y en este caso, después de ella. Actualmente, la ley japonesa reconoce a alguien como una persona con discapacidad si esta es una persona que se encuentra en un estado de estar continuamente sujeta a restricciones considerables en la vida diaria o la vida social debido a discapacidades y barreras sociales. Siguiendo datos del Ministerio de Salud de Japón, en el año 2018 se encontraban registradas 5 millones de personas con alguna discapacidad en el país. 300 mil de tipo visual, 400 mil del oído, 60 mil del lenguaje, 2.6 millones de tipo motriz y 1.5 millones en algún órgano interno. También declara que hay menos de mil personas registradas con alguna discapacidad intelectual. Pero hay que tener en cuenta que todos estos datos están bajo un registro oficial. Y muchas veces los familiares no registran a estas personas por vergüenza o lata de realizar el trámite que les da el certificado como personas con discapacidad. El acceso a la educación para este sector social se encuentra condicionado a su tipo de discapacidad. En Japón, como en muchos otros países, se lleva una política educativa donde se crean escuelas especiales. Y si bien en años recientes se ha buscado tener una educación inclusiva, aún está lejos de eso. Existe la versión braille del idioma japonés, el cual a través de su sistema de puntos representa todas las sílabas del hiragana, incluyendo sus signos gramaticales. También se ha desarrollado de manera natural el lenguaje de seña japonesa, el cual a través de movimientos de mano y cuerpo representa sílabas y palabras. Cabe destacar que la princesa Kishino, la cuñada del actual emperador, es traductora certificada de este lenguaje y es una de las mayores promotoras de una educación más completa en su país. Siendo así que solamente uno de cada tres personas con discapacidad tienen trabajo en alguna empresa privada o de gobierno. Hay propuestas interesantes en cuanto a políticas para tener una vida más igualitaria. Por ejemplo, todas las latas que tengan bebidas alcohólicas tienen la palabra osake en braille en la parte de arriba, para que de esta manera no sean consumidas por accidente. Y los envases de tetrapack tienen un pequeño corte en la parte de arriba que indica por dónde está la entrada de líquido. En los espacios públicos se pueden encontrar fácilmente letreros en braille y caminos sensibles al bastón. Y no puedo dejar de mencionar el semáforo para personas con discapacidad visual. El cual tengo que admitir que su tonada me da mucho miedo. Las estaciones de tren y metro cuentan con elevadores funcionales. Y dentro de los vagones hay asientos especiales que se pueden guardar y convertirse en un espacio adecuado para una persona que use silla de ruedas. Cuando fui a Japón tuve unos choques culturales que me ayudan a ver la vida con una perspectiva más amplia. En mi camino pude ver más de alguna ocasión a personas con discapacidad intelectual, por ejemplo síndrome de Down. Estas iban solas por la calle, lo cual para mí fue todo un choque. Porque aquí en México acostumbramos a infantilizar a estas personas y creer que requieren de asistencia constante. Pero allá hay otra visión. Creo que cabe destacar la realización de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos del 2020 en este año. Aquí se buscó mostrar la inclusión de las personas con discapacidad en todos los ámbitos de la sociedad japonesa. Con la participación de artistas con discapacidad, obviamente deportistas y figuras públicas. Japón aún tiene un largo camino por recorrer para tener una sociedad equitativa. Pero eso sí, tiene propuestas interesantes sobre movilidad y tecnología de asistencia. Y como lo mencioné, aún tiene mucho daño que reparar. Este video lo dedico con mucho cariño a las personas con discapacidad que han tocado mi vida. Siempre los traigo en mi mente y corazón. Y siempre apreciaré todo lo que aprendí de ellos. Eso es todo por hoy. ¿Te gustaron estos datos? ¿Tienes otros que aportar? Tú dinos. Si te gustó este video, regálanos una manita arriba. Suscríbete para más videos sobre Asia y no olvides compartir con tus amigos. Nos vemos en el siguiente Fact Japan. Yo soy Pablo y me encuentras en mis redes sociales que aparecen en pantalla y abajo en la descripción. ¡Mata, Né! ¡Suscríbete para más videos sobre el video!